Bien pues bienvenidos ahora a la tercera parte de Java para principiantes ya hicimos lo primero que fue poner nombre a mi clase y guardarla y modelar mi clase, ahora vamos a simplemente a traducir lo que ya habíamos puesto en mi documento en este documento lo vamos a ir pasando allá aquí vamos a empezar primero de la siguiente manera, primero se pone la palabra public igual vamos a poner la palabra public y luego el tipo de dato en este caso public short, que es una variable pública de tipo short y luego ponemos el nombre de mi atributo que en este caso se llama modelo aquí lo puedo inicializar, no es necesario que lo inicialice pero si lo inicializo es mejor, por ejemplo como el modelo va a ser un año y está de tipo short, pues lo puedo inicializar en 0 todo lo que sea numérico se inicializa en 0 lo que sea de tipo string, pues en indefinido a ver vamos a seguirle luego la marca, entonces igual pongo public marca, de qué tipo es perdón, es de tipo string el string va primero con S mayúscula acuérdate que el string se utiliza S mayúscula string marca y como la marca es de tipo string, pues la voy a definir así como que diga indefinida, o sea que todavía no se ha definido la marca estos son guiones, si quieres ponérselos se los pones si no no, y luego al final punto y coma luego que sigue, sigue descripción entonces igual public descripción igual, el igual puede ir separado o no puede ir separado lo voy a dejar junto todo para que haya uniformidad pero no importa descripción igual y entonces también vamos a poner que la descripción está indefinida indefinida ok, punto y coma luego ponemos lo que sigue ah, qué tipo de datos de descripción pues de tipo string ok, luego lo que sigue número de pasajeros byte, entonces public byte ahora si no me equivoqué número de pasajeros como es de tipo numérico, pues lo inicializamos en cero y luego sigue double public double costo y que también empieza en cero ok este 0.0 acuérdense que el double podemos ponerle 0.0 porque es este con punto decimal luego seguimos con piloto automático que es de tipo booleano aquí nos ponemos public boolean piloto a y esto va a inicializar esto como es booleano vamos a inicializarlo en falso ¿sí? que todavía no tiene asignado que el carro tenga piloto automático y la que sigue código de color de tipo char public char código de color igual igual y como es de tipo char vamos a ponerle aquí con el apóstrofo que por lo general está al lado del signo de interrogación por donde está el 0 ¿sí? es la comilla simple también yo le llamo la media comilla con eso vamos a ponerle una u ¿sí? en este caso la u va a ser indefinida acá no lo pusimos entonces aquí se la podemos poner también aquí podemos ponerle que la u es igual a indefinida ¿sí? y esto lo podemos poner como un comentario en nuestra en nuestro programa lo voy a copiar y lo voy a pasar para acá acuérdense que los comentarios en los programas se ponen con dos diagonales y es en la misma línea ¿sí? y luego esto lo que sigue después de dos diagonales el compilador lo va a tomar como algo que que no este pues que no tiene ningún significado para él ¿ok? entonces la u es indefinida ¿sale? bien ya pusimos eso ¿qué más me falta? me falta la otra el otro atributo que es velocidad ¿ok? entonces aquí voy a poner public ¿de qué tipo la declaré? float float velocidad igual que empiece en 0 punto 0 aquí es importante que le pongamos cuando cuando declaremos una variable de tipo float siempre le tenemos que poner una f mayúscula al final para que el compilador detecte que esta variable es de tipo float si no se la ponemos nos va a marcar error entonces por eso es importante ponérsela ¿sí? y listo entonces en esta parte ya traducimos el segundo rectángulo a nuestro código ¿sí? ahorita a lo mejor nos puede marcar errores pero eso lo vamos a ver hasta que lo compilemos si nos marca errores que bueno pues así vemos que es lo que tiene y lo corregimos y si no nos los marca pues que bueno también quiere decir que lo hicimos bien entonces ya acabamos lo que es esto acuérdense que donde se ponen las variables es después de perdón donde se definen los atributos es después de declarar nuestra clase ¿ok? ya hicimos este paso ahora vamos al siguiente listo vamos a poner ahora nuestros métodos nuestros métodos los vamos a poner aquí ¿sí? para definir un método ahorita los vamos a definir como void de tipo void vamos a poner igual public void quiere decir que en este caso el método no te regrese ningún valor después cuando vayamos avanzando vamos a ver como este modificador lo cambiamos ahorita vamos a escribir void con b chica y todo con minúsculas y el nombre de mi método en este caso mi primer método va a ser encender ajá abro y cierro paréntesis igual que aquí y aquí abro y cierro llaves porque es un método y el método se delimita por llaves ¿ok? como aquí ya tengo otra llave y luego me puedo perder de que no sé de qué se trata entonces aquí le voy a poner dos diagonales y le voy a poner también fin del método encender le voy a poner este comentario ajá fin del método encender ajá le voy a poner así para que sepa que es el método ¿sale? y entonces en medio voy a empezar a poner todo el código ahora se dice que cuando programamos programamos es importante que vayamos separando un poquito para que le vayamos dando un poquito de estructura a nuestro programa y esto a la vista sea más fácil de entender entonces aquí puedo separar todo lo que fuera mi declaración de de atributos ¿sí? aquí para que se vea que empieza un método y voy a empezar aquí le doy tres pares en blanco ok ¿qué va a ser mi método de encender? pues mi método de encender primero pues que me a mí me gustaría que me desplegara los datos ¿no? los datos del carro que estoy este encendiendo aquí para desplegar información voy a utilizar el siguiente comando system ahora system se tiene que escribir la primera S con mayúsculas system.out.println println ajá y entre comillas vamos a poner al final lleva un punto y coma aquí entre comillas vamos a poner el texto que quiero que me despliegue esto lo voy a copiar porque lo voy a estar utilizando varias veces aquí para ahorrar tiempo entonces system.out.println aquí vamos a escribir por ejemplo el auto que encendiste es un modelo para que me escriba que tipo de modelo le dejo un espacio en blanco y luego aquí le pongo el más cuando nosotros ponemos el más en un system.out es para concatenar es decir es para que aparezca a este texto el dato de alguno de mis atributos en este caso pues le puedo poner modelo ¿sí? porque así se llama mi atributo más modelo aquí le voy a escribir más modelo bien listo el que sigue el auto que encendiste es un modelo tal que me diga qué marca es ¿no? la marca es dos puntos le doy un espacio en blanco después de las comillas le pongo más ¿cómo se llama mi atributo? pues se llama marca eso le escribo aquí más marca fin luego luego lo que sigue ¿qué más? system.out.printlain aquí vamos a escribir bueno aquí le dejo un espacio en blanco se lo voy a quitar a lo mejor copiarlo así sin el espacio para que más rápido le sigamos la marca ¿qué más quiero que me despliegue? la descripción es un así nada más dos puntos y aquí le pongo más descripción ¿ok? luego ¿qué más? le ponemos es un auto para los siguientes pasajeros o sea para que me diga cuántos pasajeros son los siguientes pasajeros dos puntos espacio en blanco y aquí le pongo más ¿cómo se llama? mi NO P mayúscula se llama mi atributo luego me voy con bueno antes de seguir es importante que guarde mi programa me voy a archivo ya nada más le doy guardar y ya lo guardo también para más rápido yo puedo utilizar las teclas control y G si es que mi blog de notas está en español como en este caso que hice blog de notas o si está en inglés entonces utilizas control S ¿sí? y con eso se graba más rápido ok bueno vamos a seguirle vamos a ponerle aquí ya pusimos número de pasajeros costo le puedo poner aquí por ejemplo me costó o sea cuánto me costó el carro más como se llama mi atributo más costo ¿sí? y vamos a poner piloto automático para que me indique si 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 tiene piloto automático o no aquí también no le estoy poniendo acentos porque en el en el símbolo del sistema no me los acepta entonces pues así lo estoy dejando sin acentos ok voy a guardar ya nada más aprieto control G y ya guardo el programa ¿sí? más piloto automático aquí le voy a poner como se llama mi atributo piloto A más piloto A ahí que hice estos estas labs que la gente que hace las labs no entiende que el mouse debe ir arriba pero bueno siguen haciéndolas mal piloto automático más piloto A muy bien ahora vamos a poner el código de color vamos a ponerle aquí vamos a escribirle aquí el código de color de mi carro es vamos a ponerle aquí más código color ¿sí? aquí está código C otra vez más código C muy bien y listo la velocidad la vamos a dejar por otro método ya acabamos nuestro método de encender simplemente me va a desplegar datos del carro que yo estoy generando ok y así de la misma manera vamos a hacer ahora el por ejemplo el método apagar ¿cuál es el siguiente método que tenía? apagar ah pues ahora igual escribo aquí ¿sí? vamos a escribir aquí vamos a bajarnos tantito bueno ahí está bien vamos a ver public void apagar igual paréntesis paréntesis abro y cierro llaves le doy enter y aquí le pongo un comentario para que sepa de qué es esa llave fin del método apagar ok listo ahora que le voy a poner aquí pues simplemente le voy a poner un mensaje que diga ya apagué mi carro ya apagué mi carro le voy a poner aquí que me dé la descripción ¿sí? más perdón aquí dos puntos ya apagué mi carro dos puntos más descripción muy bien aquí borré las comillas sin querer a ver ya apagué mi carro aquí me falta un espacio en blanco cierro comillas más descripción y aquí va el paréntesis perfecto y ya que eso sea así de sencillo mi método apagar que ya apagué mi carro ok ahora vámonos al método aquí vamos a poner otro método aquí sigue mi fin de clase vamos a poner el método acelerar ¿cuál es el que seguía? acelerar muy bien entonces escribimos public void acelerar igual abro y cierro llaves aquí le pongo fin del método acelerar para que sepa que esa llave es del fin ¿sí? y en medio voy a escribir el código le voy a poner aquí igual el system.auto perdón ya ya lo había puesto aquí ahí está y le voy a poner ok la velocidad actual es de y le voy a poner qué tipo de qué velocidad llevo entonces aquí después de la como comillas le pongo más velocidad más velocidad que así se llama mi atributo si aquí está aquí lo tengo empieza en cero pues más velocidad y después de que me diga la velocidad le voy a aumentar la velocidad porque estoy acelerando entonces le voy a poner velocidad más más punto y coma esto quiere decir que va a aumentar en uno la velocidad que llevo ¿sí? va a aumentar en uno la velocidad que llevo es para sumar en uno el más más sirve para sumar en uno punto y después le puedo decir que otra vez me despliegue cuánto lleva la velocidad ¿sí? o sea que quiere que para que yo vea que si está acelerando mi carro la velocidad actual es más es de y que me ponga la nueva velocidad me va a poner la velocidad que llevaba y luego la velocidad que aumentó y ya eso va a ser acelerar y para el método desacelerar pues vamos a hacer lo mismo aquí dice pui blick y me había dado cuenta ya lo quité vamos a hacer lo mismo le damos aquí vamos a copiarlo ¿sí? lo pegamos aquí en lugar de acelerar pues el método se llama desacelerar desacelerar aquí sería fin del método desacelerar y aquí en lugar de que aumente la velocidad pues la va a disminuir ¿sí? con menos menos la disminuye y listo ¿sí? ya acabé mi programa de escribirlo ya lo hicimos un programa muchas felicidades entonces ahora nada más vamos a ver que jale pero bueno cuando menos ya lo hicimos aquí están mis métodos si encender apagar acelerar desacelerar ya están aquí traducidos así de sencillo ok ahora vamos a guardar mi programa lo primero que tengo que hacer es guardar mi programa ¿sí? ya lo acabé ahora lo voy a compilar pero eso lo vamos a ver en la siguiente sesión muy bien